Más de 12 millones de visitantes se recibirá en el litoral central con motivo de la Semana Mayor. Las autoridades están desarrollando un operativo especial en la autopista Caracas-La Guaira para garantizar la seguridad. Santiago Gutiérrez nos tiene más detalles de esta información. Guardia Nacional, Protección Civil y Voluntarios participan en esta movilización, revisando vehículos, aportando sugerencias y llamando a la reflexión a los temporadistas. Mira, por lo menos este muchacho no tiene cinturón de seguridad. Hijo, el consejo que les doy, el cinturón de seguridad, papá. Acuérdense que lo primero que va a recibir usted es el impacto del parabrisa y pueden salir, depende del choque, pueden salir hasta por el parabrisa. El general Antonio Benavides, jefe del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional, hizo un recorrido por la autopista Caracas-La Guaira para constatar la efectividad del operativo y el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención. Nosotros aquí nos encontramos todas las instituciones del Estado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la Guardia Nacional Bolivariana, se encuentra la ONA, Prevención del Delito, 171, Protección Civil. Estamos dando pues toda nuestra voluntad, nuestro empeño en desplegar a todo el personal disponible para darle la garantía que se merecen todos los venezolanos al disfrutar pues de este asueto de Semana Santa. El general Antonio Benavides también señaló que el canal de contraflujo estará funcionando los días viernes, sábado y domingo de 2 a 6 de la tarde y que habrá una extensión del horario en caso de ser necesario. En la autopista Caracas-La Guaira, Santiago Gutiérrez, Noticiero Benevisión.